Y luego de que la sesión para determinar el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual y violación por dos jóvenes, y del legislador Mauricio Toledo, señalado por enriquecimiento ilícito, fuera cancelada, y lo platicamos aquí, hubo falta de quórum, bueno, pues la sección instructora de la Cámara de Diputados convocó para el próximo lunes a una nueva reunión de trabajo para discutir el tema del desafuero de estos legisladores. Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que cite a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar ambos juicios, ambos juicios de procedencia, Paco. Bueno, por su parte, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvieron en una reunión con integrantes de la DEA. Durante el encuentro se pusieron sobre la mesa las tendencias de consumo y producción de drogas en ambos países, por lo que acordaron establecer una mayor coordinación en la lucha conjunta contra los cárteles que operan en ambos lados de la frontera.